Se escucha, se escucha Happy birthday to you Happy birthday, party, party Happy birthday to you Y las palmas para Alejandro Un preario de ti Se escucha, se escucha Happy birthday to you Y las palmas para Alejandro Alejandro de la Lucha de la Veda Pide tres los pelos, ¿ok? Vamos, acá A la una ¿Ya me dice? Mira a la una ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Una para Alejandro! ¡Gimmy!